Buenos días amigos, miércoles 9 de septiembre, son las 6 y media de la mañana, unos minutos pasan, perdóname mi cara pero las horas que son pues normal. Y nada amigos, primer día de cole de los niños, yo llevo ya unos días trabajando, preparando pues todo el material necesario para su llegada. Y nada, pues a la expectativa a ver cómo se van a desarrollar los acontecimientos. Yo tengo la esperanza de que vaya todo bien. El centro ha puesto todos los medios necesarios para que así sea. Y nada, pues nerviosa. Nerviosa porque se inicia una etapa yo creo que de las más difíciles de que llevo yo trabajando como maestra. Así que nada amigos, mi hija pequeña está ilusionadísima porque claro, lleva muchos meses sin ver a sus amiguitos y ya pues eso, ya tiene gana y también lo necesita. Mi hija la mayor va a tardar unos días a incorporarse. Y nada amigos, pues empiezan las carreras y empieza la rutina de antes. Pues otra vez. Voy a hacer mis rutinas diarias que han cambiado un poquito. Ahora lo primero que hago no es salirme a andar, sino que leo primero. Leo dos libros. Os enseño. Sigo leyéndome este libro porque claro, amigos, voy poquito a poco todos los días. No tengo mucho tiempo como para dedicarme horas a leer. Voy poquito a poco. Estoy con ese y con este de Napoleón en el estilo. Y leo. Luego pues hago mis afirmaciones positivas. Leo, o sea, perdón, escucho un vídeo en inglés. Y luego me salgo. Me salgo para afuera a caminar. O sea, que he invertido un poco el orden de mis rutinas. Y nada amigos, espero que todo vaya bien, la verdad. Y vamos a por ello. Bueno amigos, aquí estoy ya vestida. Que como veis, pues nada. Muy muy sencillita, con unos vaqueros y una camiseta. Porque para el traje que se tiene con los niños, pues cuanto más cómoda, mejor. Una coletita y andando. Y bueno, se puede decir que hoy voy en tiempo. Yo creo que hoy, por ser el primer día con los niños, pues no sé, me daba cosa como llegar tarde porque ahora tenemos que entrar quince minutos antes de lo normal. Porque antes entrábamos a las nueve con los niños. Y ahora vamos a entrar a menos cuarto porque tenemos que tomar la temperatura. Hay cinco accesos al cole. Entonces en cada acceso van a haber dos profesores tomando la temperatura de los niños. La entrada se va a hacer de forma escalonada, con la entrada de los diferentes grupos por las diferentes puertas y a diferentes horarios de forma escalonada. De tal forma que los grupos no se junten con otros. Y nada, no sé cómo lo estaréis haciendo vosotros en vuestras zonas. Espero que salga todo bien, de verdad. Está muy organizado todo. Pero los niños son niños y no sabemos por dónde vamos a tirar con todo esto. Así que, pues nada, amigos, que me voy, que me voy a ir para una vez que voy tranquila, sin prisas, pues voy a disfrutarlo. La niña está abajo, está terminando de desayunar y está tan feliz. Así que nada, me voy. Luego a la vuelta os cuento la experiencia. Hola, amigos. Ya estoy de vuelta en casa y bueno, llevo un ratito ya que hemos comido y la verdad se me había olvidado por completo que estaba grabando blog, amigos. Si no, os hubiese enseñado las lentejitas con verduras tan ricas que he hecho. Las he hecho también en la olla que os enseñé el otro día. Unas lentejas así, saritas con verduras y me han quedado, vamos, riquísimas. Sencillitas de hacer también y muy buenas. Y nada, amigos, también he dejado puesto el Rogelio, el robot aspirador. Y ahora estoy aquí reposando un poquito delante del ordenador. Y nada, me gustaría contaros la experiencia de hoy con mis niños en clase. Y a nivel general, amigos, tengo que decir que estoy muy contenta. La mañana se ha desarrollado fenomenal. Los niños están muy, muy concienciados de la situación en la que nos encontramos. Ellos saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no deben hacer. Y van todos con sus mascarillas, puesto que es obligatorio. Y todo ha estado súper organizado. La organización del cole, de verdad, como se suele decir por aquí, chapó muy bien. Ha salido todo genial. Ya suena el WhatsApp. Ay, madre, perdonadme, como siempre, de verdad, pero es que se me olvida. Así que nada, los WhatsApp, el sonidito ese, forma parte de mis vídeos siempre. No pasa nada. Y eso que decía, que la organización fenomenal, los grupos no se han cruzado con ningún otro grupo. Pero en ningún momento, ni en los pasillos, ni en el recreo, ni nada de nada. Todo ha sido muy escalonado, muy bien. Se les ha tomado la temperatura. Se han estado lavando con gel hidroalcohólico las manos constantemente. Y muy bien. He tenido, o vengo, mejor dicho, del colegio, con una sensación muy buena, amigos. Supongo, a ver, que también acabamos de empezar. Los niños también vienen muy advertidos de sus casas. Venían con ganas, pues, de hacer las cosas bien, para no tener que retroceder. Y, bueno, y que la situación empeore, son niños. Sí que había, pues, ciertas situaciones que, bueno, que les veías que se quedaban como con ganas de hacer algo. O de tocar a algún compañero. O de acercarse más de lo debido para hablarle. O lo que sea. O en el patio mismamente, jugando. Que han estado jugando, pues, a correr y tal. Manteniendo siempre la distancia. Pero que alguno que otro tendía a, pues, a echar la mano así un poquito por delante. Porque, pues eso, la costumbre, amigos, de tocar a los compañeros. Pero, bueno, de verdad, que estoy muy contenta. Estoy muy, muy esperanzada. O sea, con ánimos. Creo que puede salir bien. Supongo que, oye, también, también dependerá todo esto de las relaciones que tengan. O que, mejor dicho, tengamos todos fuera de lo que es el ámbito del cole. Pero, bueno, que yo creo que sí, amigos. Yo estoy contenta. Vengo muy, de verdad, muy feliz. Hemos disfrutado muchísimo hoy en clase. He hecho un concurso de preguntas con ellos. Preguntas muy básicas. Pues, repasando un poquito lo del curso anterior. Y lo he hecho así, a modo de concurso. Y se lo han pasado fenomenal. Y, nada, están en clase también muy, muy separaditos. Tienen su distancia mínima garantizada. Y fenomenal, de verdad, que estoy muy, muy, muy contenta. ¿Y ahora qué es lo que voy a hacer, amigos? Pues, ahora tengo que irme al médico con mi hija, la mayor. Nada de importancia, amigos. Son rutinas. Y luego, pues, no sé qué es lo que voy a hacer. Porque la casa más o menos está toda recogida. Como os he dicho, tengo el robo de aspirador arriba. Aquí la cocina acabo de recoger porque hemos comido hace nada. Ya está todo recogidito. Y no sé si luego, cuando vengamos del médico, me pasaré a ver a mi madre, que es muy probable. Porque este fin de semana hemos tenido comunión. Y normalmente voy los lunes a verla. Hoy es miércoles. Pero como el sábado tuvimos comunión, pues, no sé. Mamá, mamá, me tiré a las estrellitas. Bueno, pues no pasa nada. Recógelas y ya está. Pero es que tarda como muchísimo. Bueno, no pasa nada. Las recoges y ya está, ¿vale? Pues eso, que tuvimos comunión familiar con mi sobrino. Nos reunimos el sábado y la vi. Entonces ya no he ido el lunes. Pero hoy, como me pilla casi de paso, me sigue interrumpiendo. Dime. Cariño, estoy grabando. ¿Me dejas un poquito? Pero usa el trapo para limpiar todo. No, no, el trapo no. Límpialo, cógelo con las manitas y ahora ya después el trapo. Que me dice que ha tirado unas estrellitas de esas brillantes, como de purpurina. Ay, madre. Seguro que saldrán estrellitas hasta la semana que viene, por lo menos. Bueno, el caso que como me pilla de camino, pues, es probable que me pase a verla. Y nada más. No sé, luego vendremos y no sé si se bañará un poquito la niña en la piscina o jugaremos a la pelota en el patio. No sé si me dará tiempo a hacer un poquito de deporte. Porque la verdad que estos días en clase, estos días que no hemos tenido niños, pues me ha dado bastante tiempo a preparar material y todo. Entonces, mañana empezamos con la evaluación inicial con ellos, porque hoy ha sido un poco a modo de presentación, juego y demás. Entonces, de lo que es trabajo, del cole, hoy no tengo nada. Entonces, tengo que grabar para mi canal de Whisperan, de ASMR. Tengo que sacar un ratito. ¿Y cuándo lo saco, amigos? Pues no lo sé, pero lo tengo que sacar. Hoy no creo. Lo tendré que hacer mañana. Pero bueno, que si me seguís en mi canal de Whisperan, y si no lo hacéis, os animo a que lo hagáis, pues si me seguís, un poquito de paciencia, amigos, que me organice, que me sitúe con esta nueva situación de trabajo y del cole y tal. Y me pongo a ello, a grabar otra vez. Así que nada, amigos, os voy contando. Buenas, amigos. Pues nada, aquí me encuentro esperando a que salga mi hija, la mayor. Y aquí estoy con la peque, que nos hemos sentado en una especie de parquecito, aquí, con buenas vistas. Nos hemos traído nuestro picnic para merendar, que ya está vacío. Nos hemos traído un poquito de sandía y os lo enseño. Unas, iba a decir almendritas, no, unas avellanas. Así que, como dice mi hija, un picnic saludable. Así que nada, que aquí estamos esperando, haciendo tiempo, y estamos fenomenal porque corre, hace calor, pero corre un vientecillo así agradable y se está muy bien. Así que nada, aquí tengo a la pitufita, pues entreteniéndola como buenamente puedo, y contándome las batallitas del cole de hoy, qué es lo que ha hecho, con quién ha jugado y todas esas cosas. Así que nada, amigos. ¿Y qué les digo a los amigos? A ver. Diles que he ido hoy al cole y tenía mucha ilusión. Que ha ido hoy al cole y tenía mucha ilusión, amigos. Así que ya seguiremos contando batallitas. Vamos de camino de vuelta y voy, pues muy amenizada con las canciones de mi hija, ¿verdad? Chloe, ¿qué estás cantando? ¿Cantas un poquito a los amigos? Baila, 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 baila de verdad, baila de amor, baila de amistad, baila al amor, baila con árboles, al mundo de erudas, baila. 3, 4, 5, baila, 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 baila. No tiene ningún sentido, pero oye, buen ritmito lleva. Bueno, amigos, hora de la cenita. Y esta es mi cenita, una ensaladita que lleva una mezcla de lechugas, tomate, zanahoria, remolacha, un poquito de queso de cabra. Y luego me voy a comer este lacón. Y luego hay restillos de cosas. Esta cena que la hice ayer, que es calabacín con jamón y queso. Y luego para ellos he hecho croquetas, que bueno, que ya quedan poquitas, porque ya las hemos repartido, porque vamos a cenar ya. Así que a eso vamos, amigos, a cenar ya. Bueno, amigos, salgo para afuera. Diez y media de la noche y voy a esto. A recoger la ropa del tendedero. Que siempre hay faena. Acabo de recoger la cocina. Y voy a recoger la ropa. Estoy cansada, amigos. Me tengo que tomar hasta una pastilla porque me duele todo el cuerpo. De la tensión y del estrés de hoy. Porque aunque todo ha salido bien, pero... Pero oye, pues una está en tensión para que todo salga bien. Para que todos los niños guarden su distancia. En fin. Que estoy, que madre mía, que prefiero, yo que sé, cargar sacos de arena. Porque creo que me cansa menos. Pero bueno. Voy a recoger la ropa y creo que voy a regar antes de irme a dormir. Y todavía me quedará algo por hacer. Porque ya os digo que hemos estado recogiendo la cocina. Y faltaría regar. Y faltaría recoger un poquito el salón. Y ya creo que estaría bien por hoy ya. Así que nada. Ya os contaré a ver a qué hora me meto en la cama. Y mañana a las seis y media arriba. Esta es la rutina ya, amigos. Allí en esa ventana está mi gatito. Qué raro que se mantenga ahí con el agua. Y no sale, mira. Ya sale, ya va a salir. Es que se asusta mucho con el agua. Qué raro que se mantenga ahí. Bueno, amigos. Las once y cuarto de la noche. Once y veinte, más o menos. He dejado todo recogido. Me voy a duchar. Y a la camita. Espero que hayáis disfrutado de este ratito conmigo. Y os invito a que si queréis seguir compartiendo pequeños momentos de mi vida conmigo. Pues que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. Gracias. Buenas tardes. Y os voy a hablar de esto.